El título genérico es señales del ruido, es fotografía digital, son imágenes desenfocadas, diluidas. Empecé a ver que se mostraba un panorama así como muy inquietante, realmente, hasta qué punto estamos observando la realidad, yo creo que hay una ceguera, hoy también en ese hiperrealismo tecnológico de la imagen. Vengo realmente de la pintura, hay referencias que enlazan con otras etapas anteriores que tuve muy lejanas en los años 90, que era pictórica totalmente, pero que tiene algo que ver con la simbología de los círculos o las voces, ese que debe plantear otras dimensiones dentro del plano. Realmente, para contar el mundo, hoy el individuo necesita ya el espacio real, para bien o para mal. No es por modernidad, sino que es una necesidad de que todo eso está fragmentado y la necesidad es que es el espacio real inmediato. La necesidad de manipular y de contar, de contar desde la realidad. Bueno, es un espacio peculiar, a mí me gusta cómo queda concretamente esta serie y luego está tan transitado que tiene cierto toque así un poco underground que lleva bien.